Ponte mochino Ponte mochino Ponte mochino Ponte mochino Ponte mochino Eh, no te vayas Ahí se me lo llevo con mi caso y lo agarro en mascota Si Si cuestan Como cuanto Eh, se lo vendo, denme un cincuenta mil Acabo si te quedas un cincuenta mil ¿Quieres ver que comen ratas? También no No, comen Huevos, raices, insectos Me pasa el mago Uh, asi Me hace un zorrillo